¡Hola a todas! Desde LactalCore en este segundo vídeo de consejos útiles para lactancia. Hoy vamos a ver el funcionamiento de un aparatito que a muchas nos trae de cabeza, el sacaleche. ¿Hace falta un sacaleche en nuestra lactancia? Bueno, pues va a depender del uso que vayamos a hacer de él. Si tenemos que incorporarnos al trabajo y debemos hacernos un banco de leche, pues seguramente necesitaremos un buen sacaleche, que como en todo hay marcas y calidades. Hay sacaleches eléctricos, hay sacaleches manuales, en este caso vamos a ver el uso del sacaleche manual. Es importante saber que hay sacaleches que tienen tamaño de copa. Eso es importante porque todas las mujeres no tenemos el pezón del mismo tamaño y no puede rozar las paredes del embudo. Si el pezón roza las paredes del embudo, no extraerá la leche que tiene que extraer y nos puede hacer daño el pezón. Vamos a ver entonces el funcionamiento. ¿Qué hay que hacer para sacarse leche? Lo primero es estimularse. Vamos a peinarnos, a sacudirnos, a estimular un poco el pecho. Importante también es traer esa leche un poquito inclinada hacia adelante. Nos pondremos el sacaleche inclinado porque la fuerza de la gravedad pues también tiene que hacer su trabajo. Y vamos allá. Quiero que lo veáis bien. Cogemos nuestra tetita, vamos a introducirlas en el sacaleche, que se vea. Introducimos el pezón que quede en medio, que no rocen las paredes. Es importante, si roza las paredes tenemos que cambiar la copa, la talla de copa. Y vamos a proceder al proceso de estimulación, que es lo primero que vendría. En este caso este sacaleche tiene esta palanquita, bien, que la estimulación pues sería aquí. Con otro sacaleche hacemos las dos fases solamente con esta. Bien, la estimulación es como su nombre indica, estimular. Vamos a hacer algo rápido, movimiento rápido y casi sin presión. Sería una cosa así para que el pezón hiciera este movimiento. ¿Veis? Casi no tiene presión, simplemente lo que yo quiero es que el pezón sea estimulado. Como si estuviéramos en una discoteca. Ritmo rapidito. Cha, 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 cha. Cuando empecemos a ver que se salen gotitas, pues cambiaríamos a la fase de extracción, que ya sería más lenta y el pezón tendría más presión. Y se vería así. ¿Veis? Como el pezón se longa más, se estira más. Bien, y es más lento, como la boca del bebé, cuando lo hace. ¿Qué vemos que sale poca leche? Necesitaríamos más estimulación, porque no todas las mujeres necesitamos la misma estimulación. Hay algunas que necesitamos un poquito más. Pues volvemos a nuestra fase de estimulación. Cha, 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 cha. Cuando veamos otra vez que salen gotitas, pues probamos otra vez con la fase de extracción. Y así, 10 minutos en cada pecho máximo, para no cargar mucho y no hacer daño. Y hasta aquí el funcionamiento del sacaleche. Espero que os haya sido útil. Si es así, comparte. Si tienes algún tipo de duda, pues pregúntanos a través de nuestras redes sociales y síguenos. Nos vemos en el siguiente vídeo.